Música Bueno, yo solamente quiero que me lleven para explicar de lo que me están acusando que no es así Sobre la situación, nosotros somos compañeros de trabajo trabajamos juntos y nosotros amanecemos juntos y ella supuestamente dice que yo quería vivir con ella a la mala y no es así ¿Qué edad tiene ella? Como algunos cuarenta y pico de edad ¿Entonces ustedes conviven juntos? ¿Son parejas? No, trabajamos juntos ¿Y qué pasó? Entonces, ella dice que yo quería vivir con ella a la mala y no es así yo tenía varias ocasiones dormiendo con ella más de tres meses ¿Entonces por qué tú entiendes que ella dice que tú quisiste pasar de...? Por un dinero ¿Por un dinero? Sí Bueno, yo solamente quiero que me lleven para explicarlo de lo que me están acusando que no es así ¿Qué edad tiene que decir sobre esa situación? Sobre la situación, nosotros somos compañeros de trabajo trabajamos juntos y nosotros amanecemos juntos y ella supuestamente dice que yo quería vivir con ella a la mala y no es así ¿Qué edad tiene ella? Como algunos cuarenta y pico de edad ¿Entonces ustedes conviven juntos? ¿Son parejas? No, trabajamos juntos ¿Y qué pasó? Entonces, ella dice que yo quería vivir con ella a la mala y no es así yo tenía varias ocasiones dormiendo con ella más de tres meses ¿Entonces por qué tú entiendes que ella dice que tú quisiste pasar de...? Por un dinero ¿Por un dinero? Sí Bueno, yo solamente quiero que me lleven para explicar lo que... de lo que me están acusando que no es así ¿Pero qué edad tiene que decir sobre esa situación? Sobre la situación nosotros somos compañeros de trabajo trabajamos juntos y nosotros amanecemos juntos y ella supuestamente dice que yo quería vivir con ella a la mala y no es así ¿Qué edad tiene ella? Como algunos cuarenta y pico de edad ¿Entonces ustedes conviven juntos? ¿Son parejas? No, trabajamos juntos Ah, ¿y qué pasó? Entonces, ella dice que yo quería vivir con ella a la mala y no es así yo tenía varias ocasiones dormiendo con ella más de tres meses ¿Entonces por qué tú entiendes que ella dice que tú quisiste pasar de...? Por un dinero ¿Por un dinero? Sí Sí No, 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 no No, no, no No, no No, no